¡Chicos! Hoy tenemos reto cognitivo. Sí, vamos a utilizar mucho, mucho nuestra cabecita para claves. ¿Claves? Sí, mira, vamos a utilizar estos iconos, imágenes, ¿sí? Y vamos a colocar lo que le hace falta a otras figuras muy parecidas. Hmm, con palabras es un poquito difícil de entender, pero en la acción te darás cuenta que es muy sencillo. Entonces no perdamos más el tiempo. Vamos a ver de qué se trata. Ahora sí, ¿te acuerdas que te hablé de estos iconos, de estas figuras? ¿Sí? Muy bien. Bien. Ahora, dentro de este cuadrado tenemos muchas figuras. Un círculo, un cuadrado, un corazón. Y se van repitiendo cuadrado, corazón, cuadrado, círculo. Y así, de manera desordenada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, en cada círculo hay una carita feliz. Pues, si vemos un círculo, vamos a ser igual al modelo. Es decir, vamos a poner una carita feliz. Bien, ahora, ¿qué sigue? Es un cuadrado. Y si nos fijamos en el modelo, el cuadrado tiene dos cuadrados pequeños. ¡Listo! No olvides algo muy importante. Ahora que estamos desarrollando, tenemos que hacerlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Para mantener un orden. Entonces, ya terminamos con el cuadrado. ¿Y qué sigue? Un corazón. Y en el modelo, el corazón, ¿qué tiene? Tiene un rombo. Entonces, vamos a hacer un rombo. ¡Listo! Vamos a continuar con lo demás y lo llenamos. Tú me vas a ayudar. El cuadrado. Dos cuadrados pequeños. ¡Sí! El corazón. Un rombo. Bajamos. ¡Un cuadrado! Dos cuadrados pequeños. Un círculo. Una carita feliz. ¿Qué sigue? El corazón. Un rombo. Un círculo. ¿Pondré un rombo? No. ¿Qué pondré? Una carita feliz. ¿Y en el cuadrado? Dos cuadrados pequeños. Muy bien. Vamos a seguir lo demás. ¡Gracias! Ahora vamos casi, casi acabando. Tenemos un círculo. Ponemos la carita feliz. Aquí, dos cuadrados. ¡No! Un rombo. Aquí, una carita feliz. Aquí, una carita feliz. ¡No! Dos cuadrados. Aquí, un rombo. Y por último, acabamos con una carita feliz. ¡Muy bien! ¿Viste? ¿Viste qué fácil es hacer las claves? ¿Sí? ¡Muy bien! ¿Qué tal? Te dije que era sencillo. ¿Ya ves? ¿Qué hay que hacer? Simplemente prestar mucha atención y colocar las claves donde corresponde. ¿Sí? Muy bien. Te he dejado uno igual al que hemos desarrollado en una de tus hojas. Y la otra, tú solito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a desarrollar las actividades. ¡Chau!